¿Cómo me gusta? ¿Cómo disfruto en este programa de los Manos a Manos y mucho más cuando hay invitados de esta envergadura? Margarita Stolviser, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por la invitación. Por favor. Bueno, no sorprende que Cristina no la quiere. Una de las cosas más absurdas que yo escuché en mi vida fue que la denunció por enriquecimiento ilícito. Claro. La verdad que usted tiene muchos defectos seguramente, pero si hay alguien al que yo nunca denunciaría por enriquecimiento ilícito es a Margarita Stolviser. ¿Qué le dolió más? ¿Que le haya dicho chorra, porque eso es decirle chorra, o ahora que le haya dicho mala HDP? No, sinceramente ese tipo de insultos como que me resbalan bastante. El insulto. No tanto lo que hay por detrás, porque tanto en esta escucha como en otras se supo que ella mandaba a armar causas, bueno, mandó a invocar a masa según esta. En su momento Fuso lo quería también. Claro. El problema es lo que hay por detrás de esto, porque lo que sí ocurrió es que cuando yo hice alguna denuncia contra la señora Kirchner, que siempre fueron, primero son pocas denuncias, no que yo haya hecho tanta cantidad, pero fueron dos denuncias particularmente, Otesur y Los Sauces, muy direccionadas, con muchas pruebas y que creo que son las que más la comprometen de manera directa y personal. Frente a eso, bueno, recibí como respuesta estos disparates de una denuncia por enriquecimiento, otra denuncia por utilizar información de la AFIP, por ejemplo, varias cosas, más las amenazas en mi casa. La verdad es que son cuestiones que eso sí preocupan, que sobre todo tiene que ver con el manejo que ella tiene de determinadas cuestiones, o causas, o servicios de inteligencia, abogados, y eso sí me preocupa, porque eso no hace al funcionamiento democrático, institucional, republicano y a la convivencia democrática. Claro, y cada vez se está más deteriorada. Exactamente. Y antes no sucedía eso. No, antes no sucedía. Bueno, antes tampoco sucedían muchas de estas cosas. A mí me ha parecido, sobre todo en estos últimos días, con algunos de los debates que se instalaron, algunos dicen, ¿por qué salen ahora con el tema de los fueros y no antes? Bueno, reconozcamos que la Argentina ha tenido, en los últimos 10, 15 años, cambios en el funcionamiento de su sistema institucional, que no dejan de asombrarnos, porque yo vengo de Alfonsín, que murió en el mismo departamento que tenía cuando asumió como presidente de la Nación. En la avenida Santa Fe, desde eso hasta el día de hoy en la Argentina han pasado demasiadas cosas. Y yo siento que la política tiene que recuperar confianza, previsibilidad. Cuando nosotros decimos, nos despojamos de los fueros, de los privilegios, es sobre todo una señal, un gesto, porque es lo que nos está pidiendo la sociedad. No es, yo le iba a preguntar de todo, ¿eh? No es una sobreactuación. Bueno, yo entiendo que no, porque nosotros en el Congreso tuvimos que tratar, un par de meses atrás, el allanamiento a la oficina de De Vido. Lo que hizo el abogado de De Vido cuando llegó a la orden de allanamiento fue decir, no, mire señor, yo tengo acá un privilegio que permite ampararme en esto para que usted no entre. Y allanaron 37 días después cuando ya no había nada para demostrar. Pero además, sobre todo lo planteo, porque se dio un debate sobre que si los privilegios son de la Cámara o son personales. Son estrictamente personales. El allanamiento a la casa de un legislador o a la oficina de un legislador es un privilegio de tipo personal. Bueno, lo que nosotros decimos es, renunciamos a esos privilegios. Si viene un juez a nuestros domicilios a hacer un allanamiento, así sea por una denuncia disparatada, enriquecimiento, yo le abro la puerta, no voy a ir a decir nunca. Ahora, lo que queremos es que eso lo digan todos, porque Argentina necesita que la política vuelva a ser ejemplar también. Tenemos lugares que son de privilegio, pero me parece que tenemos que demostrar que estamos dispuestos a no usar eso, entre otras cosas, para impedir la acción de la justicia. Bueno, a usted Sergio Massa le da letra, como dice Cristina. No, esa es otra cosa de lo que dice ella. Cuando yo hice todas las denuncias, yo ni hablaba con Massa siquiera, porque esto fue durante el gobierno de Cristina Fernández, así que nunca ni siquiera yo le había contado a Massa las cosas que estaba haciendo. A ver, nobleza obliga, usted cambió la opinión que tenía de Massa, porque usted alguna vez en este canal le dijo a Fantino que Massa era medio tribunero. ¿Qué le hizo cambiar su visión de Massa? A ver, algunas cosas cambié y otras, siempre hago la aclaración, nunca dije que Massa era un corrupto, por ejemplo, y eso para mí sí hubiera sido un impedimento, una limitación. De última, que sea una persona que le dice a la tribuna las cosas... Lo que quiere escuchar. Sí, qué sé yo, tampoco eso me parece que sea una descalificación tan grave. Ahora, sí tengo que reconocer que yo he cambiado muchas cosas respecto de lo que opinaba de Massa, a partir de conocerlo. Nosotros venimos de peleas y de confrontaciones, y muchas deben leerse también en el tono de la campaña electoral. Por eso digo, nunca hice una descalificación de otro tipo. Tenemos diferencias políticas, las seguimos teniendo, no las disimulamos, pero lo que hemos puesto es, sobre las pequeñas diferencias que aún tenemos, las muchas coincidencias. A ver, usted lo que me quiere decir, o por lo menos yo interpreto, es que usted nunca fue tan a fondo como Carrió contra Macri, y ahora Carrió de Macri no dice nada, y usted de Massa dijo alguna cosa que no era tan grave. A ver, no, no hice yo ninguna comparación con Carrió y con Macri. No, como usted dijo que Carrió tiene una vara muy particular. Tiene un estándar distinto para medir determinadas cuestiones que tienen que ver con la República. En general, cambiemos, cambiemos hace hoy en el gobierno, muchas cosas muy parecidas a los anteriores que criticaban cuando estaban en el gobierno. ¿Qué se está apareciendo Carrió y Kirchnerismo, por ejemplo? Cambiemos, perdón. Cambiemos, exactamente. Cambiemos, ¿en qué se está apareciendo Kirchnerismo? Esa confusión que existe en el manejo de los negocios privados, con el manejo de los recursos públicos, tiene muchas cosas muy parecidas. Yo no he encontrado, y por eso siempre hago la diferenciación, no he encontrado hoy un delito, porque si no yo hubiera ido a la justicia a denunciarlo. Pero sí creo que hay una cantidad de conflictos de intereses, que no son delitos, pero son conductas o creación de determinadas condiciones irregulares que después permiten la comisión. Correo Argentino, por ejemplo. Correo Argentino, no solo. El ejemplo más claro de estos últimos días, y no es ninguna denuncia que yo haya hecho, sino que hoy hace la Oficina Anticorrupción, cuando denuncia al ex titular del INCA. El INCA cuando ingresa, nosotros lo habíamos incorporado en el listado que hice de un informe sobre los ciento y pico de conflictos de intereses que este gobierno tiene. El INCA era uno de esos. Yo no vi que hubiera un delito en ese momento, pero lo que sí está claro es que cuando ponen a una persona donde la mezcla de los intereses privados con el manejo de sus decisiones políticas es tan íntima, tenemos los resultados que tenemos. Hoy es la Oficina Anticorrupción la que lo denuncia, ¿no? Yo empecé el programa haciendo una editorial que se titulaba Debido de Silo, como aquel viejo sketch de Enzo de Silo. ¿Por qué le está amenazando que él sí habla? ¿Usted también quiere que hable? Pero por supuesto, debería haber ya un fiscal. Exactamente, eso es lo que tiene que haber. ¿Por qué le está amenazando? ¿Por qué tiene información que oculta, extorsiona? Acá lo que vemos es que desde hace tiempo la política o el periodismo muchas veces se hace cargo de cosas que no se está haciendo en la justicia. ¿Cuál es la razón por la que la política tiene que denunciar un comportamiento irregular? Deben hacerlo los fiscales. ¿Cuál es la razón por la que hoy estemos metidos en un debate que huele mucho a electoral pero es estrictamente político sobre fueros, sobre exclusión del diputado y demás? La verdad es que la justicia ya debería haber actuado porque hoy encontramos que hay algunos avances en causas que vienen desde hace más de 10 años en realidad. Entonces, frente a todas estas cuestiones, lo que hace falta es una justicia. La pelota está de ese lado porque hoy nosotros vamos en contra de De Vido. De Vido queda fuera del Congreso, supongamos que esta sea la decisión. Y De Vido anda por la calle y va a cantar a los boliches como hace vudú. Entonces, la única garantía que los ciudadanos tienen de que quienes roban efectivamente paguen y terminan presos es que esa determinación la tome la justicia. No sirve la decisión de la política ni la política haciendo cargo de cuestiones Claro, que tienen que estar resolviendo en otro lugar. A mí me contó un pajarito que un hombre que era muy importante en el kirchnerismo y que tuvo la ilusión de seguir con el actual gobierno, se sentó con Macri y le dijo si hay una causa en la que metieron la pata y dejaron los ganchos, es Otesur. Es muy grosera. Usted es la denunciante, Otesur. Sí, sí, sí. ¿Y cómo está esa causa? Otesur y los sauces, ¿eh? Porque las dos tienen un comportamiento igual y son además las causas que demuestran la utilización de empresas o sociedades como pantalla para encubrir las operaciones de lavado de dinero, pero en las que la familia Kirchner tiene una vinculación directa. Son negocios de la familia. Muchas de las otras causas que estamos viendo y que yo no tengo duda que son robos para la corona. Donde aparece José López, donde aparece Debido, donde aparece Jaime. Lázaro Valle. Claro, todas son robos para la corona, pero en estas en particular el robo era directo porque los que tomaban las decisiones políticas de beneficiar a Baez o a López eran los presidentes y los que cobraban la devolución con el formato que fuera eran ellos mismos también. ¿Lázaro Valle está injustamente detenido o Cristina está injustamente en libertad? Porque supuestamente son inexorables socios de una acción directiva, dijo la justicia. No solamente eso, la justicia dijo que la señora Kirchner es la jefa o líder de una banda o asociación ilícita de la que los demás formaban parte, pero ella era la jefa. El juez hizo una valoración en su momento respecto a que... y están en causas diferentes. La causa en la que está detenido Lázaro Valle es en la causa del juez Casanello, donde el juez valoró que esa salida en un avión particular de Lázaro Valle podría haber sido, porque además recordemos que salía en un avioncito privado sin que tuviera la ruta declarada. Entonces eso fue para el juez un elemento que justificó la detención de Lázaro Valle. Pero Cristina siempre se ajustó a derecho y no intercedería la causa. Eso es lo que el juez dice. Particularmente creo que con la multiplicidad de causas en realidad que tiene, a mí me da la impresión que no debería estar afuera y me parece que las causas deberían avanzar muchísimo más. Si hay algo que nosotros tenemos que modificar incluso son los procedimientos para evitar que los investigados en delitos de corrupción tengan tantos recursos en el medio para meter que hace que las causas duren eternamente, sumado también al autodisciplinamiento de los magistrados que cuando tienen poder tampoco actúan. Que usan el microondas y el freezer en función del ritmo político. Y además pasa como Menem. Primera condena, segunda condena, pero como todavía no se expidió la Corte Suprema, es candidato, esto es interminable. Por lo de Menem agrego esto. Hoy en la Cámara de Diputados hay muchos que agitan la posibilidad de excluir a Debido, muchos del oficialismo. No han tenido la misma conducta en el Senado. En el Senado el único pedido de remoción de Menem por las condenas que tiene es del senador Jaime Linares, el presidente de mi partido. No, del presidente del partido Génesis Linares. Es el único pedido, nunca lo acompañaron, ni los justicialistas ni los cambiemos. Y Menem encontró ahí en el Senado una cuevita donde esconder su impunidad. El problema es que ahora Cristina busca la misma cuevita. Yo creo que es de responsabilidad fundamental, ética y política, que el Senado no se convierta en un escondite para todos los corruptos. En la guarida. A ver, este es el cuentito que cuenta el gobierno. Y en agosto va a estar apretadita la cosa, pero cuando la gente se asuste de Cristina, lamentablemente Mase y Stolvizer van a ser víctimas del voto útil y la gente le tiene tanto miedo a Cristina que aunque sea resignado con la nariz tapada nos van a votar a nosotros. Esto dicen en Balcáce 50. Yo siento que hay un hartazgo muy grande en la sociedad respecto de lo que viene pasando y eso va a generar una reacción porque además tengo claro que la gente sabe perfectamente que tanto Mase como en mi caso somos los que más hemos confrontado con ese modelo de corrupción. Mase es la persona que le frustró el sueño de la Cristina Eterna en el 2013, volvió a competir en el 2015 y yo estoy segura que la va a terminar jubilando a Cristina ahora también y sin fueros, por suerte. Y en mi caso saben que si hay una acción de la justicia que realmente la compromete a ella son las denuncias que yo hice porque no son las denuncias viejas, son las denuncias de 2014-2015 cuando ella era presidenta en realidad. Entonces a esta altura creo que la gente sabe perfectamente que los únicos que combatimos seriamente contra Cristina somos nosotros. El resto me parece que hacen mucho show de estas cosas, no van contra Cristina, temo incluso que todo lo que se ha montado hoy alrededor de Debido y sin perjuicio de la responsabilidad de Debido tiene que ver también con sacar a Cristina del medio porque a ellos les conviene que Cristina siga latente ahí. Por una cuestión de conveniencias electorales que es terriblemente irresponsable que ellos hayan inflado a Cristina Fernández simplemente porque acumulan por el espanto de Cristina Fernández es un acto de irresponsabilidad total. Y también es riesgoso porque a lo mejor Cristina está cada vez más inflada por eso, ¿no? Muy riesgoso, por eso digo, le están asegurando la guarida en el Senado y la posibilidad de que pueda volver en el 2019. ¿Cómo se recupera uno de una noche, está durmiendo en la casa y que se escuesten a un hijo, entran tipos con revólveres? Es una situación que le pasa lamentablemente a muchos guanareces y usted la vivió hace un mes. Ahora que pasaron algunos días le puedo preguntar si lo superó, duerme bien de noche, tomó más recaudos, tiene un doberman a la puerta, no sé. No, a ver, uno lamentablemente la vida sigue y uno tiene que continuarla. La recuperación total y definitiva creo que no ocurre nunca porque yo tengo todavía un patrullero que dispuso el ministro de Seguridad en la esquina y sin embargo el momento en que mis hijos están por llegar sigo con esa angustia pensando de cómo va a ser la entrada porque así fue, fue con la entrada de uno de mis hijos. Claro, es una entradera. Claro, entonces son imágenes y momentos de los que la verdad creo que uno no se olvida más allá de que la vida continúa y bueno, y uno tiene que salir a hacerlo. ¿Ese aspecto se siente identificada con María Eugenia Vidal que ha narrado situaciones semejantes, que dice que tiene mucho temor? Sí, incluso nos pasó el año pasado en una amenaza que recibimos en simultáneo. Ella y yo al 911 no la recibimos de manera personal y también nos ocurrieron algunas cosas similares. Bueno, además somos vecinas y yo no descarto incluso que esta situación que está ocurriendo en el oeste de la provincia de Buenos Aires tenga que ver también con algunos de los movimientos que hay dentro de la policía. Es casi inconcebible que ocurran tan repetidas las cantidades de cosas que están ocurriendo ahí en el barrio donde vivimos, ¿no? Bueno, la mala, Margarita Stolizar. Muchas gracias. Gracias, Ari. Suerte con el programa. Bueno, muchas gracias.